Hoy vamos a conocer algo sobre la vida de Pedro Claver, a quien aún en Cartagena llaman el esclavo de los esclavos. Pero yo prefiero decir que fue un adalid de los derechos humanos durante el siglo XVII. Nació en 1580 en Verdú, un pueblito de Cataluña, y era hijo de campesinos acomodados. Cuando tenía 13 años, perdió a su mamá y a su hermano mayor. Dos años después, decidió ser religioso y se trasladó hasta Barcelona para hacer sus primeros estudios. En 1601, entró a estudiar filosofía con los jesuitas y al año siguiente entró a la Compañía de Jesús. En 1604, hizo sus votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia, y se fue a Gerona para profundizar en sus estudios humanísticos. Después terminó filosofía en Palma de Mallorca, y allá conoció al hermano Alonso Rodríguez, que era el portero del colegio y fue una maravillosa influencia espiritual para él. Después regresó a Barcelona para estudiar teología, y en 1610 fue trasladado a las Indias. Se embarcó en Sevilla, pero quedó horrorizado al ver por primera vez cómo trataban a los africanos esclavizados en el puerto. Eso debió ser horrible. En junio de ese año, llegó a Cartagena. Allí conoció al padre Alonso de Sandoval, que era un intelectual que protegía a los esclavizados. Con él, aprendió mucho sobre el calvario que vivían los africanos. En 1530, el emperador Carlos I prohibió la esclavitud de los indios, pero antes garantizó suficiente mano de obra africana, concediendo las primeras grandes licencias para el tráfico de los esclavizados. En septiembre, llegó a Santa Fe para terminar sus estudios de teología, y después hizo el curso de espiritualidad jesuita en Tunga. Fue ordenado sacerdote en Cartagena de Indias en 1615, y allí comenzó la evangelización de los esclavizados que llegaban a la ciudad, en especial los que llegaban al puerto en condiciones completamente infrahumanas. Se entregó por completo a esta misión durante 38 años, hasta que murió. Todos los días, después de almorzar, Pedro Claver reemplazaba al portero para que éste pudiera ir a comer y a descansar. Y entonces él se encargaba de darle de comer a todos los pobres y a los negros que llegaban al claustro. Hacía que los músicos del colegio de los jesuitas tocaran para alegrarles el alma mientras comían. Cuando terminaban, él mismo lavaba las escudillas y las cucharas, secaba todo y lo guardaba. Barría después la portería y limpiaba las letrinas del convento. Como la iglesia estaba tan cerca del mar, el piso era súper húmedo, por lo que rodeaba todo el confesionario de tablas y esteras. Cuando llegaban más africanos, les ponía hasta su propia capa. Mandaba la silla de brazos para transportar a los negros y a los indígenas que estaban enfermos. Cuando no podían caminar, para hacerlos curar, confesarlos y darles la eucaristía. Y los devolvía de la misma forma. Cuando enfermaban, él mismo les llevaba la comida. Cuando predicaba a los esclavizados, los sentaba sobre esteras y tablas. Les hablaba caminando entre ellos, tocaba sus cabezas y sentaba a los intérpretes en las sillas más altas. Para que los recién llegados vieran cómo él trataba a los africanos que eran sus intérpretes. Para que así ellos quisieran recibir a Cristo e instruirse. Lo único importante para Pedro Claver era la salvación. Y aun cuando procuraba aliviarles el dolor físico y mejorarles el ánimo, lo que le importaba era la espiritualidad. ¿Sabías tú que Pedro Claver también tenía esclavos? Claro, los amos se negaban a prestarle sus intérpretes, por lo que él hizo que el convento comprara unos esclavizados para que actuaran como intérpretes. Pero se dice que él los cuidaba como si fueran sus propios hijos. El padre Claver acostumbraba a predicar en las calles de la ciudad durante los domingos de cuaresma. Llevando una cruz en la mano, mientras los intérpretes iban traduciendo e invitaban a todos los negros para que se les unieran a la procesión. Hacía una especie de concursos. Les preguntaba sobre la doctrina y a quienes respondieran bien les entregaba medallitas o rosarios como premio. Los confesaba a todos y les brindaba todo el consuelo que podía. Cartagena de Indias fue el primer puerto autorizado para el comercio de los esclavizados en las Indias y ostenta el dudoso honor de haber sido la ciudad que recibió más esclavizados durante toda la colonia. Llegaban legalmente más de 4.000 al año. De África salían unos hombres y mujeres robustas, jóvenes, bien desarrollados, porque a los débiles y a los enfermizos los desechaban desde allá. Pero acá llegaban guiñapos, eran casi despojos humanos. El padre Claver se les entregaba con la mayor dedicación y con una gran ternura. Cuando bajaban de aquellas bodegas de los barcos que estaban tan hediondas, el padre Claver corría a atenderlos, los abrazaba sin importarles que olieran mal, los curaba y los atendía él mismo, los alimentaba con sus propias manos, les daba galletas y dulces en sus bocas, mostrando que no solo había que dar, sino también darse, entregarse él mismo a los esclavizados. Pedro Claver usó su cuerpo como poderoso instrumento de comunicación, porque ellos hablaban otras lenguas y así él les transmitía todo el amor y la solidaridad que sentía por ellos. El padre Claver hacía que los esclavizados se casaran, porque eso dificultaba su venta, pues no se podían separar a los matrimonios. Esto obviamente molestaba mucho a los amos, quienes veían a Claver como una amenaza. En la comunión pedía que se acercaran todos, negros, indios, todos a comulgar, lo que desagradaba terriblemente a los blancos que decían sentirse muy incómodos con todo ese mal olor. Cuando los blancos le pidieron que celebrara misas diferentes, unas para ellos y otras para los negros y los indios, ¿qué les contestó el padre Claver? Pues les dijo, no señor, porque todos ustedes, los blancos, los negros y los indios, son igualmente hijos de Dios. Pedro Claver creía firmemente que el sufrimiento terrenal y la renuncia a los bienes materiales eran la antesala del cielo, por lo que además de vivir en extrema pobreza, también se autoflagelaba con frecuencia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si creía tanto en esta causa, nunca escribió en contra de la esclavitud o jamás se enfrentó a los poderes establecidos? Una respuesta podría ser que al creer en la salvación, su principal interés era salvar las almas. Pero yo diría que los hechos históricos hay que analizarlos en su contexto. Ese es uno de los problemas más complejos al estudiar la historia, de cualquier periodo. Después de 38 años de apostolado con los africanos, Pedro Claver contrajo una parálisis que aceleró su final y murió finalmente el 8 de septiembre de 1654, cuando tenía 71 años. Le brindaron tres días de funerales en tres días distintos. Primero fue la ciudad, después el gobernador y un tercer funeral que fue el más fastuoso y seguramente muy alegre ofrecido por los negros en agradecimiento. Noten que no he mencionado una sola vez la palabra esclavo, sino esclavizado, que era la forma correcta, porque los africanos fueron secuestrados en contra de su voluntad. Ellos jamás aceptaron voluntariamente su cautiverio. Siempre opusieron resistencia durante el tiempo que existió todo este macabro negocio que tantos beneficios dio a los esclavistas, pero también a la corona española. Bueno amigos, hasta aquí esta crónica sobre un gran ser humano, Pedro Claver, el patrono de los derechos humanos, al menos en Cartagena. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia, abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, aún lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!